muy buenas señores y bienvenidos a un nuevo vídeo pescando desde costa en esta ocasión os traigo un vídeo en busca de barracudas me hace mucha ilusión porque nunca había ido en especial a por ellas y nunca había pescado ninguna tampoco y así que nada lo he dicho es un vídeo de dos jornadas de pesca y nada espero que lo disfrutéis mucho y un saludo señores muy buenas señores venido a probar un ratito a la sepia a probar con este x se vi a ver qué tal voy a probar un rato a probar unos señores que me han llegado a ver si entro alguna barra cuba y y 2 a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a probar estos señores nuevos, a ver qué tal. 137, 23 gramos. A ver si sale algún espetón. Tengo otro más grande de 33 gramos, de 2,7 creo, o 2,10 de largo. Pero es con la cabeza roja, el otro, el cuerpo blanco. Este tiene tonos naranjas por la barriga y amarillo por arriba. O sea, tonos naranjas por abajo y amarillo por arriba. Es un mino esto con pistón. O sea, que supongo que se lanzará bien. Vamos a probar. No sé si bajará mucho o qué, la verdad. Bueno, no se lanzará mal. No sé si bajará bien. Vamos a probar. Gracias por ver el video Creo que era un espetón Qué susto me ha dado Me cago en la hostia No me lo esperaba Pensaba que Lo iba a sacar ya del agua Vaya garrón me ha pegado Ahora sí que lo he lanzado Bueno Pues nada no pintan mal No 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 Esto es una barracuda Creo Míralo 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 Me cortó el cabrón Me cortó Bueno señores Voy a seguir probando con este Joder Qué guapo Nunca había sacado un espetón Señores Nuevo cromo Nuevo cromito Qué pasada tú Pues funciona que no veas el señor Primer lance Me han pegado un ostión aquí delante Y nada Yo creo que ha sido al tercero Al tercer lance ya Se ha enganchado El cabrón Este Una lástima Que no puedo salvarlo Se ha pinchado por todos lados Ha pinchado por el ojo Por las agallas Pero bueno Yo como pescado Así que Sacaré provecho de él No suelo llevarme ningún pez Pero bueno Alguno de vez en cuando Pues me lo llevo Y más si no se va a salvar Buenos días señores Estoy yendo un rato a hacer spinning Por la mañanita Aún no ha salido el sol Ni nada Un frío Que pela La verdad Mirad cómo está el mar Bueno no sé si se verá Porque hay muy poca luz aún Pero bueno Está planchado Planchado Así que nada Voy a ir ahí A la palomera Y a ver si sale Alguna barra pulga O algo guapo Así que nada Voy a llegar al spot Y ahora nos vemos señores Venga hasta ahora Vamos a ver si sale Vamos a ver si sale Pues nada, señores. Llevo aquí como dos horas llevaré y nada, pensaba que estaba la cámara encendida, la verdad. Llevo un rato hablando solo, pero nada, he tenido una picada con un jib pequeño que se me ha soltado mientras lo traía. Y nada más, tú. Nada más en toda la mañana. Está bastante muerta la cosa. Hostia, mira, antes lo digo, me cago en la leche. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí, señores. Una barrapuda. Madre mía, cómo salta. Hostia. Me cago en la hostia. Qué saltos pega. Vale, a ver si se cansa un poco. Y la subiré para aquí. A ver si puedo llevarla para aquí, que tengo el salabre. Que si no, me la va a liar, tú. Sí, voy a acercarla para allí. Joder, le he sueltado un poco. Uy, se ha sueltado un triple. A ver cómo la hacemos. Está delicada la cosa, tú. No puedo bajar aquí. Madre mía, tengo que hacer con una sacadera grande, pero ya. Pero ya, señores. Oye, tú. Estaba pinchada por todos lados, tú. Es que no me muerda. Hostias. Está jodido, eh. Está jodido para soltarla, tú. Y mirad cómo viene clavada. Espero que les haga un triple. Por favor. Ah, señores. Está sangrando mucho Así que nada Creo que no voy a poder salvarla esta No, es que tiene las agallas pinchadas Una lástima Pero bueno Sacaré provecho Me pasó lo mismo con la que saqué el otro día Y ya lo veréis en el vídeo Una lástima, me gusta soltar todos los peces Pero bueno Yo como pescado Así que lo mismo que la otra Le sacaré provecho, la verdad Me da pena, pero bueno Es que no puedo hacer nada, señores Si la ha suelto va a morir seguro Así que nada Voy a rematarla Y voy a volver a probar un poco Venga, ahora nos vemos Bueno, señores Ya la he rematado Así que nada A seguir probando Cago en la leche Tú, ha sido increíble Llevo dos horas con la cámara apagada Sin darme cuenta Hablando solo La enciendo Y me pegan la picada Increíble Señores Pues hasta aquí el vídeo Buscando barracudas No ha estado mal Al final Ha estado bastante bien He sacado una cada día Nunca había sacado barracudas antes Nunca había ido a por ellas Así que nada Estoy muy contento La verdad Estoy muy contento Y de ver que los señores Que compré para buscarlas Han funcionado Así que nada No me puedo quejar Así que nada Si os ha gustado Darle a like Y suscribiros Para tener más contenido Así que nada Yo me despido Y hasta el próximo vídeo, señores